Se trata de la quinta edición de la carrera de Don Gil Modalidad Avalancha, organizada por los 110 años de cantonización de Montúfar, donde participaron varios deportistas en las categorías infantil, damas, juvenil, novatos, máster y élite. Con obstáculos hay saltos como podemos observar en toda la pista. La destreza, resistencia y sobre todo vértigo quedaron expuestos a la ciudadanía en general, que se volcó a las calles con el fin de apreciar este espectáculo brindado por chicos y grandes en cada una de las pruebas y obstáculos sorteados. La en sí la pista está muy buena, tiene muchas trabas, mucha velocidad, tiene buenos saltos. La bici mismo te desestresa y todo es de lo mejor. El propósito es fomentar estas actividades deportivas para brindar espacios propicios a niños, jóvenes y adolescentes que gustan del deporte extremo. Con este deporte ya no a las drogas, no al alcohol, no consumo de tabaco, solo hacer deporte. He logrado conseguirlo entre los tres primeros lugares, con mujeres mucho mayor que yo. Las caídas y sustos no quedaron fuera sin que se registren percances de gravedad que lamentar, solo un gran espectáculo deportivo por las calles coloniales de esta ciudad patrimonial. Música 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 Gracias.